El hijo de Eduardo Yañez arremetió de nuevamente contra su padre durante una entrevista concedida al programa de primera mano, de imagen televisión, donde explicó las supuestas causas que desataron la agresividad del actor de telenovelas. La verdad siempre ha sido de esa manera, yo traté de ser un buen hijo lo más que pude, hasta que empezó con la falta de respeto y humillaciones y ya no aguanté, la verdad ese tratamiento que se puso de hormonas cambió a mi padre completamente. Asimismo, el hijo del actor resaltó. Si yo sé, el temperamento y la falta de respeto de mi padre ha empeorado con todos. Ese tratamiento de hormonas es un tratamiento que se metió para sentirse y verse más joven, pero al perder el control de ello eso se vuelve como esteroides, no solo está agresivo, a veces le entraba la depresión, querer llorar, y hasta de querer brincarse por el balcón. Aseguró que fueron tiempos muy difíciles para todos, ahora ya salió de eso pero no mejoró casi nada de su actitud, la agresividad se quedó en el para siempre. Eduardo Yáñez García además manifestó que su padre utilizaba parte de sus ganancias, para solicitar supuestamente servicios sexuales. Yo no tengo ningún contacto con él, es una persona que la verdad no vale la pena tenerlo en la vida de uno, muy tóxico, y se comporta como un niño de menor edad, pero bien que tenía dinero para contratar prostitutas cada vez que se sentía solo, para eso sí es bueno, por eso sus relaciones nunca funcionaron, por su agresividad contra sus exparejas además de ser infiel. Yo la verdad no soy ni quiero ser así, por eso me aleje de él lo más posible, además de que me faltó al respeto a mí y a mi esposa.